muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno chicos tenemos ruleta épica no bueno mística pero épica en cuestión de que hay cosas de buena calidad épica tenemos la katana y tenemos la granada de humo que si se utiliza por lo menos en buscar y destruir se utiliza bastante yo creo casi no juego ese modo pero sé que los que juegan en la tienen seguro la utilizan y pues bueno que más este tenemos aquí también tenemos el emote que tengo que descargar y tenemos una ametralladora ligera también y bueno las recompensas principales que es las bal y el personaje templario bueno ahí está aquí está el emote es como que él le lanzaron espadas no y sobrevive como si nada le importaba y pues bueno tenemos aquí este la ligera lades que tiene el camuflaje de las bal aunque no se nota tanto pero yo creo que en otra arma que fuera de esta calidad y de este camuflaje se notaría mejor pero en esta pues se nota muy poco pues bueno vamos a ver si conseguimos la katana que tenemos vamos a ver tres intentos a ver qué suerte les deseo suerte a ustedes que le toque algo a tocar para caídas y creo que la katana va a estar difícil de conseguir ya solamente me quedan para dos intentos así que espero el toque la katana la katana no la tarjeta no creo que esta ruleta no no toca la katana ya solamente nos queda un intento y solamente nos queda este el emote este la pintura y el vehículo y tenemos también el arma y la granada yo principalmente la katana pero pues bueno espero que si me la de vamos a ver si nos toca o no faltan 9 sp pues bueno chicos voy a tener que recargar pero de momento dejo el vídeo aquí les de su suerte a ustedes espero consigan este la katana o la granada de humo o si tienen mucha suerte consigan el personaje porque no es de también conseguir este la leyenda en la la mística y poner a sería lo mejor no conseguir la mítica pero también está bueno el emote pero creo que lo mejor la katana sin duda vamos a descargarlo creo que lo mejor de esta ruleta o hacer genial parece legendaria y yo creo que si le tienes lo camuflaje de torneo lo equiparás y se verá mejor también este el de diamante si lo tienes lo puedes equipar en esta calidad de arma pues bueno chicos yo me despido hasta luego bye quince adiós